Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Francisco Mateos y viene a compartir su charla titulada ¿Cómo nos obligan a creer la realidad que vivimos? Francisco Mateos es divulgador de conocimiento, astrólogo iniciático y acupuntor. Despertó con 30 años y a partir de ese momento se ha dedicado a investigar y adquirir conocimientos ocultos a la mayoría de nosotros. Siempre ha ido de la mano de grandes seres que guiaron su búsqueda. También realiza talleres de trasastrología, divulgando también información. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños consejos por los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo si quieres. Haciéndolo, colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para nosotros. Recuerda, muy importante también para participar en directo desde ya con nosotros. Tienes un chat a la derecha de tu pantalla en el que puedes ir haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy. Al final de su charla las responderá gustosamente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Es muy importante también poner el país desde donde nos estáis escribiendo para así poderle pasar todas vuestras cuestiones a nuestro invitado. Y bien, ya sin más vamos a dar paso a Francisco Mateos y su conferencia, ¿Cómo nos obligan a creer la realidad que vivimos? Francisco, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bien, bien. Preparado. Pues todo tuyo, te cedo la palabra cuando quieras. Muy bien. Hola, buenas noches a todos. Voy a intentar resumir en 45 minutos una información muy extensa que va a abarcar desde lo que somos realmente hasta cómo podemos llegar a crear nuestra propia realidad. Para empezar, tenemos pensado que somos un cuerpo físico, aunque en el mundo espiritual se trabaja ya con otro tipo de planos, de conciencia. Pero es importante saber realmente lo que somos porque es una de las claves para comprender cómo pueden hacernos creer que la realidad que estamos viviendo es la única realidad posible y ocultarnos que somos nosotros los que estamos creando esta realidad. Para empezar, explicaros que nosotros somos realmente una unidad biológica y como unidad biológica funcionamos igual que un ordenador. Un ordenador se le pueden incorporar programas, se pueden quitar programas, se puede inyectar virus, se puede reprogramar y el funcionamiento del ordenador y el funcionamiento del ordenador va a variar según la información que se le ha implantado. Bien, de la misma forma, el avatar que somos nosotros es una unidad biológica preparada para que el ser, que es lo que realmente somos, pueda actuar a través de nosotros. Es decir, el ser lo que va a hacer es enlazar su conciencia con nosotros igual que ocurre, por ejemplo, en la película Avatar. A lo largo de la conferencia os iré poniendo ejemplos con películas porque hay mucho que ya está escrito, mucho que ya está puesto en el cine. Lo que pasa es que a nosotros nos hacen verlo como algo ficción en vez de decirnos claramente qué es la realidad. Así que lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos un ser, es decir, una energía consciente de sí misma que se enlazó en un momento determinado con las unidades de carbono que son las unidades biológicas, que es lo que nosotros llamamos nuestro avatar o nuestro cuerpo. Teniendo esto más o menos claro, voy a intentar explicar la diferencia entre lo que es una realidad general, una realidad relativa y una realidad subjetiva. La realidad general es exactamente lo que nosotros tenemos alrededor. Es energía, simple y llano. Tan fácil como si cogiéramos con un microscopio, por ejemplo, y amplificáramos cualquier materia que tuviéramos alrededor, nos daríamos cuenta que al final estaría compuesta por átomos y que esos átomos son 99,999% vacíos. Y es energía, simple y llana. Así pues, toda la realidad que nos está rodeando es energía sustentada en vacío. Pero, ¿qué ocurre para que nosotros no veamos la realidad como esa energía? Ocurre que tenemos un gran... Pongamos, si somos una unidad de carbono, se supone que tenemos que tener... El cerebro tiene que hacer una función y esa función es decodificar la información que llega. Si la información llega como onda energética, lo que hace el cerebro es decodificarlas como materia. A través de los cinco sentidos. Pero, claro, los cinco sentidos están acotados. Nosotros no podemos percibir todo el espectro de colores ni todo el espectro de sonido. Y con el resto de sentidos podríamos hacer exactamente igual. Es decir, nuestros sentidos están acotados y hacen que una realidad que es general, que es energía, se transforme en una realidad relativa. Pero, no solo una realidad relativa, sino que esa realidad relativa que nos entra a través de los cinco sentidos va a pasar por algo que se llaman creencia o por algo que se llaman programa que nosotros llamamos arquetipos y paradigmas. Esos arquetipos y esos paradigmas lo que van a hacer... es como un filtro por el que vamos a pasar toda la información. Entonces, teniendo ese filtro que depende del país donde hayamos nacido va a ser de una forma o va a ser de otra, porque en cada país hay una creencia determinada y en cada país hay una programación determinada que generalmente se nos inculca cuando estamos en el colegio e incluso cuando estamos dentro de la barriga de nuestra madre también se inculca esos programas, esos arquetipos. Eso hace que al final lo que era una realidad general, que era solo energía, se acabe convirtiendo en una realidad subjetiva. Esa realidad subjetiva es una realidad mucho más, pongamos, acotada, mucho más estrecha de lo que era esa realidad inicial, esa realidad general. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que los arquetipos y los paradigmas son manipulables. Con lo cual, manipulando esos arquetipos, esos paradigmas, se manipula también lo que nosotros vamos a percibir. Y ahí hay un poco de lo que está ocurriendo hoy por hoy. A través de la televisión, sobre todo, a través de los medios de comunicación, se nos está grabando una programación que nuestro cerebro va a decodificar como una realidad que es la que vamos a vivir. Eso no quiere decir que sea la realidad que nosotros queremos vivir. Eso quiere decir que es la realidad que hay hay entidades, hay seres que quieren que nosotros creemos para ellos. Pero para creer, para crear esa realidad, tenemos que creernos que la realidad que ellos nos están poniendo hoy delante es real. Con ello, o hablo, por ejemplo, de crisis, o hablo de pandemias, o hablo de atentados, o hablo de muchas cosas de las que están ocurriendo, guerras, cualquier cosa que está ocurriendo en este planeta, a nosotros nos llega vía medios de comunicación. Y los medios de comunicación saben muy bien, tienen protocolos de conducta para hacernos creer que esa realidad que nos están planteando es real. Con lo cual, al empezar nosotros a creérnoslo, vamos a acabar creando más realidad del mismo tipo. Francisco, un momentillo, perdóname. Estoy viendo como que se está moviendo la pantalla. ¿Es posible alejar un poco el ordenador? O no sé si hay un roce con la mesa o algo. Tiene un temblique. A ver, vamos a ver ahora, a continuar. ¿Mejor? Sí, es que tiene un temblique, es un poco, lo estaban comentando aquí la gente, un poco como mareante. A ver ahora, sí. Continúa si quieres, sí, sí. Perdón. Bien, de acuerdo. Entonces, comprendiendo esos arquetipos y esos paradigmas, comprendiendo que son manipulables y que gracias a ellos nos hace ver la realidad que a estos seres les interesa, que lleguemos a ver, vamos a dar un paso más para comprender cómo nosotros podemos acabar creando nuestra propia realidad. Bien, Francisco. Y necesito lo único, perdóname otra vez, que bascules un poco la cámara hacia abajo para que no te corte tanto por el cuello, para que te podamos ver bien, centrado. ¿Ah, sí? Como vas a jugar. Un poquillo más, a ver, menos. A ver, ah, va por ahí, más o menos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, perdona. Vale, venga. Vamos a comprender lo que es la conciencia artificial. Porque también hay una pista fundamental en toda esta historia. Digamos que hay una esfera y esa esfera, imaginárosla, que está rodeada de múltiples puntos y esos puntos, originariamente, están mirando hacia el interior. Es decir, originariamente, la unidad de carbono tenía conocimiento de lo que había en su interior, de ese ser, de esa conciencia del ser que estaba en su interior. Pero por una serie de motivos, esos múltiples puntos que estaban mirando hacia el interior, se cambiaron la dirección y empezaron a mirar hacia el exterior. y esos múltiples puntos a través del primer punto que se revierte, que es el punto de la mente. Porque en ese punto se conecta un virus, hemos estado hablando de que como unidades de carbono se nos pueden implantar virus. Pues, ese virus, que es el virus del deseo, hizo que el resto de los múltiples puntos que estaban mirando hacia el interior y que le daban al ser la conciencia de sí mismo dentro de la unidad de carbono, lo que hacen mirando hacia el exterior es crear una extensa gama de observación. Esa es el acrónimo de la palabra ego, extensa gama de observación. Pero no sólo contentos con haber conseguido desviar nuestra atención con respecto al ser y hacernos entrar en una búsqueda continua en el exterior de esa conexión que teníamos primariamente. Lo que hicieron fue en cada uno de esos puntos conectaron una parte de una conciencia que le daba a ese punto la conciencia de que él existía por sí mismo de tal forma que cada punto se convirtió en un yo independiente. Y lo vais a poder ver muy fácil porque cada uno actúa de una forma distinta dependiendo del lugar donde esté. Si estáis en el trabajo vais a actuar de una forma, si estáis con la familia actuáis de otra. Si os vais al campo actuaréis de otra. Si vais a un campo de fútbol vais a actuar de otra. Si vais al cine actuar de otra. Tenéis un yo que es miedoso. Tenéis un yo que es irritable. Tenéis un yo que es cuidadoso. Tenéis múltiples yoes que salen de toda esa extensa gama de observación y que cada uno de ellos cree que existe por sí mismo. a través de esa conciencia artificial que se le enlaza. Al contrario de esa conciencia artificial que se le enlaza con esos múltiples yoes cada uno de nosotros es una conciencia genética pero no está activada. Esa conciencia genética sería la que nos daría la posibilidad de comprender que por ejemplo no existe discontinuidad en el tiempo. El tiempo es simultáneo. Está ocurriendo todo a la misma vez. No hay una linealidad de tiempo. ¿Vale? Pero como no lo sabemos pensamos que hay un momento en el que nos vamos a desconectar y luego nos vamos a volver a reencarnar o por ejemplo vamos a pensar que todo está ocurriendo linealmente. ¿Ok? Entonces la conciencia genética lo que hace es darnos aquello que en su momento Jesús Cristo dijo a la humanidad que era la vida eterna. Porque cuando uno entiende que no hay desconexión en ningún momento que el ser sigue existiendo eternamente y que lo único que ocurre es que abandona una unidad de carbono para conectarse con otra unidad de carbono pero va mucho más allá porque todo está ocurriendo simultáneamente que es lo más complicado de que podáis llegar a comprender por eso no me voy a poner a explicaroslo hoy. ¿Vale? La cuestión es que esa conciencia genética nos da la posibilidad de sentir realmente la eternidad porque el ser que es el que está conectado con esa conciencia genética es eterno es adimensional es atemporal entonces nunca puede desaparecer ¿Vale? Todo consiste en identificarnos con el ser y no identificarnos con el ego porque el ego sí es perecedero el cuerpo sí es perecedero lo único que no es perecedero es el ser ¿Vale? Bien el siguiente paso en toda esta historia fundamental para comprender cómo somos creadores de nuestra propia realidad es entender que tenemos cinco centros de control esos cinco centros de control nos conectan con todo lo que tenemos alrededor el primer centro de control que tenemos que tener en cuenta es el centro de control instintivo que lo que hace es encargarse de todas las funciones que tenemos que desarrollar de forma natural sin que haya nada por medio por ejemplo comer nadie nos tiene que enseñar a comer nadie nos tiene que enseñar cualquier proceso que se está produciendo en el cuerpo como la respiración como como cualquier traslado de energía desde el estómago a cualquier parte de nuestro cuerpo todo eso nuestro cuerpo lo está haciendo o nuestras células lo están haciendo de forma natural y nadie tiene que enseñárselo pues ese sería el primer centro de control el instintivo después vendría el centro de control motor el centro de control motor lo que hace es recibir un conocimiento asimilarlo recibe el conocimiento a través del centro intelectual lo asimila y luego lo ejecuta de forma automática por ejemplo cuando aprendemos a montar en bicicleta al principio tenemos que intelectualizar todo el movimiento que tenemos que hacer con las piernas agarrar el manillar bien etcétera para mantener el equilibrio pero cuando ya lo hemos pasado por el centro intelectual y ya hemos aprendido todo lo que es la teoría viene la práctica y en el momento que hayamos hecho la práctica durante un poco de tiempo ese acto de montar en bicicleta se convierte en algo automático igual podemos hablar de nadar podemos hablar de conducir y podemos hablar de otras cosas que tenemos que aprender y luego vamos a ejecutar de forma automática el tercer centro de control importante es el centro de control emocional el centro de control emocional es el que va a recibir las emociones que vienen del exterior y las va a pongamos va a negociar con ellas nuestra forma de asimilarlas ¿vale? el cuarto centro de control importante es el centro de control intelectual que lo que hace es recibir una información esa información es de nuevo negociada si se puede decir así la palabra es asimilada y nos hace comprender una situación que tenemos alrededor y el último centro de control de los que poseemos es el centro de control espiritual bien esos serían los cinco centros de control el primero y el segundo no tienen ningún problema en su funcionamiento el primero y el segundo funcionan perfectamente el tercero y el cuarto es decir el emocional y el intelectual cruzan los datos y ahora explicaré qué quiere decir eso el quinto centro de control el centro espiritual está bloqueado no lo bloquearon y por ahí es por donde se activa la conciencia genética fijaros qué importancia tiene ese centro bien como el centro espiritual está está bloqueado nos vamos a quedar con el centro emocional y el centro intelectual que estaba comentando antes que cruzan datos esos datos esos datos que se cruzan lo que no hacen es intelectualizar lo que tendríamos que pasar por el emocional y emocionalizar lo que tendríamos que pasar por el intelectual ¿cómo se hace esto? muy sencillo nos vamos a un discurso político y el político de turno nos está dando una información él sabe perfectamente que esa información si va a nuestro centro intelectual nosotros podemos sacar la verdad de lo que nos está diciendo podríamos comprobar perfectamente de que lo que está diciendo no lo va a cumplir con lo cual destaparíamos la mentira que nos está contando ¿qué ocurre? que como el centro intelectual en ese momento no está funcionando todo el mensaje del político de turno va al centro emocional ¿y qué hace el centro emocional? lo pasa directamente por el corazón lo pasa directamente por las emociones bloquea la inteligencia y entonces todo lo que nos está diciendo el político de turno cuela perfectamente en nosotros porque es como si ya tuviéramos el impedimento de la inteligencia bloqueado y ellos saben muy bien con la oratoria cómo llegar a nuestros corazones por ejemplo cuando nos dicen que tienen que tomar medidas aunque sean las peores medidas que podemos recibir pero tenemos tienen que tomar medidas por nuestro bien y eso hace que nosotros acabemos creyéndonos que las medidas que están tomando sean cual sean por ejemplo subir el recibo de la luz o subir el gas o por ejemplo bajar las pensiones o por ejemplo bajar cualquier sueldo o quitarnos la ayuda para los medicamentos etcétera 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 cosas que normalmente si pasaran por el centro intelectual automáticamente nosotros las rechazaríamos al pasar por el centro emocional diciéndonos que es por nuestro bien que es porque el país no va muy bien que digamos etcétera etcétera no las creemos ¿vale? convirtiéndola en nuestra realidad y convirtiéndola en lo que tenemos que vivir porque lo ha dicho el político de turno y hay que creerlo ¿ok? el caso contrario es cuando por ejemplo nos vamos al cine y nos ponen una película y en esa película el actor de turno muere y eso nos hace llorar ¿vale? si cogiéramos esa información y la intelectualizáramos si cogiéramos esa información y la pasáramos por nuestro centro intelectual y comprendiéramos que es simplemente un actor que no es una realidad que es simplemente un actor que está haciendo un papel y que ese papel encima le está dando mucho dinero pues automáticamente no tendríamos que acabar llorando por la película además os haría para que hicierais una prueba que es la próxima película el próximo partido de fútbol lo próximo que tengáis que escuchar quitarle la voz y observarlo y os daréis cuenta como no tiene prácticamente ningún efecto sobre vosotros porque con lo que os están diciendo o con lo que estáis escuchando o con la música que os están poniendo ya os están condicionando a recibir y a captar esa información ¿vale? bien pero hay otro centro y es un protocentro que es emocional e intelectual a la vez y que lo que hace es que toda la información que nos llega la recibe como si fuera propia como si fuera un ataque hacia nosotros y de eso se encarga el ego que de paso os puedo decir que el ego no es algo que haya que matar como se postula por muchos sitios el ego lo único que hay que hacer es ponerlo al servicio del ser ese que en un principio estaba conectado a nosotros a través de su conciencia y que al revertir la esfera de conciencia provocó que se creara ese ego que yo lo voy a poner con letras minúsculas para diferenciarlo del ego con letras mayúsculas que es el que se pone al servicio del ser convirtiéndose en la energía del grial omnisciente que es la energía de un ser consciente de sí mismo ¿vale? bien es fundamental comprender eso porque el ego es otro de los encargados de los máximos encargados de manipularnos y entre otras cosas nos manipula por ese centro por ese protocentro emocional intelectual que hace que cuando por ejemplo estemos recibiendo una información que es general que es para todo el mundo el ego lo que hace es pasarla directamente por ese centro y hacernos creer que va contra nosotros el ego es un superviviente nato y el ego sabe perfectamente que si nosotros desaparecemos él va a desaparecer también con lo cual él se cuida de que nosotros nunca accionemos sino que nos quedemos dando vueltas en un bucle continuo que nosotros llamamos octava en un bucle continuo donde no no salimos de él nunca porque para salir de él alguna vez hay que saber que está en un bucle pero como no lo sabemos como realmente no sabemos que estamos en un bucle lo que hacemos es repetir una y otra vez las mismas cosas nos ocurren una y otra vez las mismas cosas si tenemos un problema con alguien y pensamos que ya lo hemos solucionado porque lo hemos dejado atrás la siguiente persona que aparezca en nuestra vida va a traernos el mismo problema porque realmente no era el problema era la experiencia en la que teníamos que vivir y como no hemos vivido esa experiencia porque lo que hemos hecho es quitarnos el problema de encima pues el problema vuelva a venir eso es una octava recurrente y es fundamental comprenderlo porque así podremos conseguir salir de ella y poder continuar nuestra vida hacia adelante para salir de ellas lo único que tenemos que hacer para salir de esa octava de creación continua lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que se llama un choque consciente que es localizar el punto de inflexión donde notamos que entramos en la recurrencia siempre hay un punto en esa situación en el cual tenemos como una decisión que tomar normalmente siempre cuando llega ese momento tomamos la decisión incorrecta y al tomar la decisión incorrecta nos volvemos a meter en el bucle en el momento de que cuando llegue ese punto de inflexión tomemos la decisión correcta el bucle se rompe por ejemplo nos ponemos enfermos nos tomamos una pastilla la pastilla nos hace un efecto exterior nos mejora y dejamos de tomar la pastilla porque ya estamos bien pero nos volvemos a quedar enfermos nos volvemos a tomar una pastilla la pastilla nos vuelve a poner bien y volvemos a dejar de tomarla y nos volvemos a poner enfermos ¿qué está ocurriendo? ¿cuál es el bucle y cuál es el punto de inflexión? el bucle está claro nos ponemos enfermos nos curamos o pensamos que nos curamos cuando nos tomamos la pastilla pero cuando dejamos de tomarnos la pastilla volvemos a quedar enfermos ¿qué problema subyace en todo eso? pues probablemente subyace un problema emocional que no estamos solucionando y al no poder solucionar ese problema emocional da igual la pastilla que nos tomemos porque vamos a simplemente vamos a a maquillar esa situación que no queremos vivir pero en el momento que dejemos de tomar la pastilla el maquillaje se cae y la situación que hay por debajo vuelve a aparecer con lo cual volvemos a caer la solución ¿cuál es? la solución es cuando llegue ese punto de inflexión en vez de tomarnos la pastilla pararnos a averiguar qué está ocurriendo realmente porque seguramente vamos a dar con la conclusión de que algo algo nos ha sentado mal algo nos ha sorprendido algo nos ha hecho reaccionar de una forma determinada que ha provocado que enfermemos porque una enfermedad es un desequilibrio emocional nuestro en su gran mayoría entonces en el momento de que recuperamos el equilibrio y no hace falta tomarse una pastilla como digo hace falta solamente encontrar la causa real que está generando ese conflicto si lo podemos localizar y lo podemos solucionar entonces estaremos sanos nos habremos curado y habremos podido salir de esa octava recurrente si no pues seguiremos en esa octava recurrente hasta que decidamos salir de ella haciendo esto mismo otro de los elementos importantes para comprender cómo creamos la realidad es comprender la función que tiene la glándula pineal en nosotros la glándula pineal en nosotros tiene la función de emitir energía hacia el exterior pero esa energía no se queda como energía en el exterior sino que esa energía en el momento que sale se convierte en materia y ahí es donde está nuestro problema porque estamos creando continuamente nuestra realidad como energía que inmediatamente después de salir de la proyecta salir proyectada a través de nuestra glándula pineal se convierte en algo físico nosotros lo llamamos una realidad olocuántica y esa realidad olocuántica es tan física como cualquier cosa que podáis tocar oler sentir con lo cual nos creemos que es real literalmente si es negativa nos va a crear un estado de emoción de pensamiento negativo con lo cual al pensar de forma negativa seguiremos creando una realidad negativa y ahí es donde nos metemos por ejemplo en una depresión o una ansiedad si es una realidad positiva va a retroalimentar la positividad y entonces nosotros seguiremos generando a través de nuestra glándula pineal más situaciones positivas y viviremos en lo que se llama pues el paraíso que es un estado de conciencia ni más ni menos pero todo lo que acabo de decir no serviría de nada si no comprendiéramos la ecuación de Einstein en la que habla de que la materia crea energía porque si teniendo materia creamos energía y eso lo podemos observar todos todos los días teniendo energía podemos crear materia y vosotros diréis sí pero ¿de dónde sacamos esa energía? ¿cómo podemos conseguir esa energía? esa energía se consigue a través de una triada que está compuesta por lo que comemos lo que respiramos y las emociones que recibimos ello nos da como resultado lo que lo que se llamaría un hidrógeno es decir lo que se llamaría un octanaje una calidad de energía a mayor calidad de energía mejor es la energía que transmite la pineal al exterior y con una buena energía se crea una buena realidad ahí está la clave de por qué se nos manipula y por qué se nos pone por ejemplo el telediario a la hora de comer porque si es importante lo que comemos y es importante lo que respiramos es mucho más importante todavía lo que recibimos como impresiones es decir las emociones que recibimos del exterior son todavía más importantes comer lo que nosotros llamamos carbono en esa triada comer podemos alimentarnos lo más sano posible aunque casi todo lo que tenemos hoy por hoy por delante es en parte manipulado con con sustancias químicas a través de alguna que otra multinacional que se ha hecho con el control de todos los alimentos lo que respiramos también está manipulado no sé si creéis o no creéis en los central pero ahí arriba hay aviones que están fumigando continuamente nuestro espacio y esa fumigación acaba cayendo a tierra y acaba afectándonos y acaba haciendo que el aire que respiramos no sea muy sano que digamos pero como digo las sensaciones las impresiones que estamos recibiendo del exterior cuando por ejemplo estamos comiendo y nos ponen una guerra o nos ponen a unos yihadistas que están cortándole la cabeza a alguien o nos ponen que una muchacha ha sido violada atrozmente o cualquier noticia de las que ponen en los telediarios que parecen el caso más que un telediario que están hechos para informar pero aquí se ve que los telediarios tienen que ser lo más tétricos posible todas esas impresiones lo que van a hacer es que ese hidrógeno que vamos a crear al final esa calidad de energía que vamos a crear al final sea muy muy baja y con una energía muy muy baja solo podemos crear realidades muy muy negativas pero ¿por qué se crean realidades muy negativas? se crean realidades muy negativas porque estas entidades que están controlando todo este proceso les interesa que sean negativas por dos motivos uno porque ante una realidad positiva nosotros acabaríamos revirtiendo de nuevo la esfera de conciencia y volviéndonos a conectar con el ser con lo cual se acabaría todo el mundo de miseria en el que estamos existiendo ¿vale? y en segundo lugar porque ellos se alimentan de toda esa energía negativa que nosotros emitimos ¿vale? ellos se alimentan de ella porque por un acontecimiento que ocurrió en un momento determinado en la historia del universo ellos fueron creados pero no fueron creados como nosotros que fuimos creados con la energía del amor sino que ellos fueron creados con la energía del miedo y de la culpa y con esas dos energías esos seres que son creados con ellas solo pueden alimentarse de ellas ahora podría entender por qué en este planeta en el que estamos existiendo una de las cosas más extendidas es el miedo el miedo al que dirán el miedo a quedarse solo el miedo a perder el trabajo el miedo a no poder pagar la hipoteca el miedo el miedo el miedo el miedo a todo el miedo a accionar y la culpa que de ello ya se encargan las religiones de crearnos la culpa bueno las religiones y alguien más ¿vale? entonces esa energía para ellos es un manjar por eso tienen que hacer que nosotros continuamente tengamos que estar creándola pero hay otro motivo por el que continuamente tenemos que estar creándolo y es porque en el momento de que nosotros dejemos de pensar en que esa realidad es la única que hay y empecemos a pensar que nosotros podemos crear nuestra propia realidad sería nuestra propia realidad la que se creara por eso por eso continuamente el bombardeo y bombardeo y bombardeo con todas esas noticias negativas que nos hacen aturrullarnos y nos hacen nos obligan a no pensar o nos obligan a no pensar lo que ellos quieren que no pensemos porque cuando ellos quieren que pensemos algo bien que nos lo meten por todos los medios de comunicación para que acabemos pensando y creándolo ¿de acuerdo? el creernos toda esa realidad lo que hace realmente es que la estamos manteniendo pero no la mantienen ellos entendedlo los culpables de que la realidad que tenemos alrededor sea como es somos nosotros porque nos estamos creyendo el cuento de que no puede haber otra una de las frases más escuchadas por todos lados es la vida es así no podemos hacer nada no podemos cambiarla os equivocáis la vida no es así y la vida se puede cambiar pero tenéis que tener el conocimiento que os hacía falta para poderlo hacer creo que esta conferencia se va a quedar grabada y vais a poder escucharla más veces porque os he dado muchas herramientas para poder cambiar vuestras vidas y por ende para poder cambiar la vida de toda la humanidad porque esto es una una creación colectiva de toda la humanidad y a la vez es una creación individual de cada uno de nosotros y uno individualmente puede vivir en el paraíso mientras que colectivamente esté viviendo en el infierno ¿vale? pero lo que pretendemos es que entre todos podamos conseguir que todos podamos vivir en el paraíso y que nadie tenga que acabar viviendo en el infierno para ello tenemos que empezar a ser consciente de que lo único responsable de la realidad que estamos viviendo somos nosotros por mantenerla hay suficiente información como para dejar de mantener y sostener toda esta realidad y tenéis casos clarísimos cuando nos quisieron meter esta crisis fue fácil a través de los medios de comunicación nos hicieron creer que existía una crisis y ya simplemente era nosotros los que teníamos que pensar que existía la crisis y la seguíamos manteniendo y creando y creando y creando hasta el día de hoy sin embargo cuando nos quisieron colar por ejemplo la epidemia del virus del ébola que iba a ser una pandemia mundial no lo consiguieron hacer porque pudimos pensar y pudimos ver cosas que no cuadraban como supuestos agentes de sanidad al lado de supuestos infectados de ébola pero sin mascarilla y sin nada mientras que había otros agentes de sanidad que sí iban con mascarilla y entonces nos dimos cuenta de que había algo que no cuadraba porque o bien unos eran superman y los otros eran muy cautos o bien la persona que estaba delante de ellos no tenía esa enfermedad tan contagiosa porque si no los que no llevaban mascarilla se habrían contagiado y eso hizo que empezara a correrse la voz de que el virus del ébola no estaba haciendo nada que realmente no era efectivo e hizo que el virus del ébola desapareciera entonces si lo conseguimos aquella vez lo podemos conseguir muchísimas mas veces solo tenemos que darnos cuenta de que sin nosotros ellos no son nadie no pueden crear realidades ellos son sombras el único capaz de crear realidades es el ser y el ser está conectado con nosotros no está conectado con ellos por eso nos mantienen donde estamos porque si nosotros nos negáramos a crear esa realidad porque no la creemos simplemente ellos no podrían hacer nada no podrían crear nada esa es nuestra responsabilidad de cara a la humanidad si queréis tomarla bien pues hemos llegado al final de esta interesante charla muchas gracias por compartirla con nosotros Francisco antes de pasar a hacerte las preguntas quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de youtube de Mindalia televisión ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y youtube las difunde con más personas en todo el mundo además si crees que tienes información importante que compartir o quieres dar una conferencia que te entrevistemos también entra en mindaliatelevisión punto com en la sección colabora está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias y ahora sí vamos a dar paso a las preguntas para nuestro invitado de hoy Francisco te las voy a ir comentando empezamos con Belkis Chacón desde Venezuela nos pregunta ¿cómo salir de la matrix? ¿cómo contrarrestar la información con la que nos manipulan? Bueno la única forma de poder salir de la matrix es poder revertir el esfre conciencia la única forma real es desarrollar la conciencia comprender o llegar a comprender que somos nosotros realmente los que estamos creando toda esta realidad entender una cosa la matrix siempre va a existir porque es la única forma que tiene el ser de funcionar a través de una unidad de carbono en un espacio físico o sea la matrix tiene que existir lo que no tiene por qué existir es la situación que nosotros estamos viviendo que es un sistema de control donde unos pocos tienen el mando del planeta dejando a la gran mayoría sin posibilidades de vivir realmente porque aquí en todas las cosas venimos a jugar realmente lo único que pasa es que como ellos se hicieron los dueños de las reglas del juego ellos nos obligan a jugar a su juego como salir de la matrix pues simplemente negándonos a jugar a ese juego y empezando a unirnos para crear para poder jugar a un nuevo juego pero con nuestro control bien vamos a continuar con Damián May desde Argentina nos dice ¿en qué momento se manifestó la separatividad de la unidad? Bueno fue hace más de 250.000 años es que es otra historia muy larga pongamos que la humanidad tiene muchísimo más tiempo de antigüedad del que se nos contó pongamos que en un momento determinado vienen unas entidades mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros se adueñan del planeta y utilizan una raza determinada para hacer un experimento genético con ellos y crean lo que nosotros somos hoy por hoy en su origen éramos lulu éramos esclavos sólo sólo estábamos para eso y para poder cumplir perfectamente la función se nos enlazó con algo que nosotros vemos todas las noches en el cielo pero que no sabemos realmente qué es nos conectaron a un astro artificial llamado Selene la luna y a través de ello de él se nos mandaba instrucciones de cómo actuar cuando uno de los de estas entidades que vinieron nos quiso dar el libre albedrío y nos quiso sacar de esa conexión con ese pongamos servidor la luna otro de esos seres lo que hizo fue crear el virus del deseo e implantarlo en la mente en el punto de la esfera de conciencia llamado la mente y ahí fue donde se hizo esa separación así que podríamos estar hablando perfectamente de hace unos 200 o 250 mil años bien vamos a seguir Malik Zugari desde Marruecos nos pregunta ¿tiene que ver algo que ver con esto la familia Rothschild Morgan o el club Bilderberg? Tiene que ver mucho porque ellos son de la entidad de ellos están controlados por la entidad mentales negativas que son las que realmente están dominando este planeta digamos que estas entidades son mentales solamente y que para poder funcionar en el plano físico en este lo que yo llamo espacio matricial para poder funcionar en este espacio matricial necesitan un cuerpo un avatar y estas familias Rothschild Rockefeller Oppenheimer Carnegie Kennedy Kennedy son tres familias aparte de las casas reales lo que hacen es aportar sus cuerpos para que estas entidades mentales actúen a través de ellos y lo consiguieron hacer perfectamente realizaron un pacto hace mucho tiempo hace más de 5000 años realizaron un pacto con ellos donde esas entidades les daban el control de la humanidad a estos personajes a cambio de que estos personajes hicieran que la humanidad viviera lo peor posible para que ellos pudieran alimentarse de toda la negatividad que tuviera que sentir esa humanidad bien vamos a continuar con nos vamos a Colombia en este caso con Sandra Patricia y nos pregunta de qué manera saber si nos está influenciando un ser y no estamos trabajando en nuestra misión qué hacer gracias bueno es bastante por un lado es fácil yo siempre pongo una herramienta para los seres humanos que es la disociación disociarte de ti mismo observarte fuera de la caja para observar tus pensamientos tus sentimientos y tus actos hay un baremo bastante fácil si lo que tú estás actuando o como tú estás pensando o como tú estás sintiendo te crea un malestar no eres tú realmente el que está controlando a ese avatar sino que te están dominando si cuando haces algo sientes una alegría interior es porque estás en contacto con el ser y es el ser realmente el que está moviendo tu avatar a través de su conciencia ¿vale? entonces la disociación es fundamental y la observación de la frase por sus frutos les conoceréis también porque si lo que tenéis alrededor está creando sufrimiento a la gente entonces es porque hay una entidad que está actuando a través de vosotros si lo que estáis generando a vuestro alrededor es alegría entonces generalmente es porque estáis conectados al ser y él es el que está actuando a través de vosotros Bien vamos a continuar y a juntar tres cuestiones que hablan sobre lo mismo tanto Irene Moreira desde Argentina Leonardo Jiménez desde México o Luciana Bo desde Argentina tienen o no les ha quedado claro el concepto de ellos cuando hablas de ellos nos preguntan ¿quiénes son ellos realmente? el Estado la Iglesia lo hacen sabiendo conscientemente dices ellos que ellos son sombras sin embargo dominan nuestra vida ¿quiénes son ellos? las sombras no pueden controlar mi realidad o Luciana nos dice cuando hablas de ellos ¿a quién te refieres? ¿se puede explicar en detalle? Sí veréis hace hace unos 5.000 años una entidad negativa tomó digamos hizo un pacto esa entidad negativa se llama Baphomet hizo un pacto con una raza determinada se llaman Házaro o Askenazi esa raza determinada tiene dos dos genes que los diferencian del resto de los seres humanos que son el gen de la avaricia y el gen de la violencia y los tiene muy desarrollados entonces esa entidad lo que hizo fue por transmigración de su de su alma porque el alma es algo que tenemos por derecho de existencia por transmigración de su alma tomó posesión de un avatar de un ser o de un humano conocido por todo el mundo como Moisés toma control de ese avatar y Moisés no estaba solo había doce tribus que estaban con él y esas doce tribus que son las mal llamadas doce tribus de Israel pero no tiene nada que ver con Israel el pueblo el pueblo hebreo es otra historia esas doce tribus reciben un algoritmo para crear la realidad y ellos lo utilizan para manipular a la humanidad para que cree la realidad que ellos quieren crear esta esta raza se conoció por el nombre de sionistas porque en el monte de Sion hicieron un pacto entre ellos de nuevo por el cual se repartía en el mundo entonces los levitas se quedarían con se quedarían con el algoritmo completo que es un manual de instrucciones y las once tribus restantes se repartirían cada uno de los países cada una de las comunidades cada una de las regiones de este planeta ¿vale? entonces ellos dominan todo son políticos son banqueros son industriales ellos crearon el comercio y se mueven por el comercio y nos tienen encerrado en su mundo de comercio a cada uno de nosotros y cuando nosotros los vemos estamos viendo humanos pero interiormente están vacíos no son humanos y están conectados a una entidad mental negativa una sombra un demonio un daimon que es el que actúa a través de ello por eso aunque nosotros estemos viendo al político de turno sobre todo cuando están en alta esfera mira que nosotros vemos al político de turno realmente el político de turno no es humano como nosotros sino que realmente es un daimon una sombra para explicaros cuando se crearon las sombras sería muy extenso y no es no es un momento como para poderlo explicar pero lo que tenéis que comprender es que hoy por hoy los que están dominando el mundo hoy por hoy los presidentes de multinacionales todos los altos ejecutivos todos los políticos banqueros todos los altos cargos militares están en manos como si fuera una película de ciencia ficción como la película de Hoss por ejemplo están en manos de entidades mentales negativas que están actuando a través de ello y no son humanos bien vamos a continuar nos pregunta Mauricio desde Colombia ¿qué opina de los registros acásicos y las almas nativas de la tierra? bueno los registros acásicos es algo real porque nosotros tenemos alrededor tenemos algo que se llama éter que en muchas culturas antiguas ya se conocía pero que sin embargo en nuestra cultura actual se tiene como algo olvidado cuando es muy importante comprender eso porque el éter funciona de muchas formas y una de ellas es grabando todo lo que estamos haciendo en nuestra vida si tenemos en cuenta que todas las vidas son simultáneas todo está ocurriendo al mismo tiempo hay un lugar donde todo lo que hemos hecho todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer ya está grabado ya está guardado los registros acásicos se encargan de eso de hacer una conexión a través de una relajación hacen una conexión con eso pongamos librerías donde todo ese conocimiento está guardado y se accede a él y se puede conocer los siguientes movimientos que podemos hacer o se puede tener un consejo sobre lo que no ha ocurrido en nuestra vida y cómo poderlo solucionar porque es algo así como como ya he dicho todo ya está grabado todo ya está guardado y nosotros lo único que hacemos cuando abrimos registros acásicos es conectar con ese conocimiento que ya está ahí luego la segunda parte de la pregunta ¿cuál era? que se me ha olvidado un momento las almas nativas de la tierra ¿qué nos puede decir sobre las almas nativas de la tierra? bien a ver en este planeta ha habido una amalgama de razas de un montón de lugares de la galaxia que han acabado viniendo aquí tanto para ayudar como para evolucionar aquí con nosotros pero hay una serie de almas que son los originarios los almas de los primeros digamos primeros seres conscientes de este o primeros seres creados en este planeta que son realmente las almas originarias si se está refiriendo a eso porque luego lo que ha habido es una amalgama una amalgama de ADN extraterrestre y luego hay otros seres de otros planetas que han acabado viniendo aquí por lo que comentaba porque primero porque si nos referimos a este momento en particular hay un momento en el que se está fraguando un salto evolutivo real para toda la humanidad y en segundo lugar porque a lo mejor en los lugares donde ellos estaban no consiguieron hacer ese salto y sabiendo que en este planeta se va a producir o se va a acabar produciendo han decidido venir aquí a darlo aquí ¿vale? Bien continuamos con Despierto Evolu nos pregunta dos cosas ¿cómo se crea esa realidad consciente o inconscientemente? es decir ¿se crea consciente o inconscientemente y por otro lado ¿qué le dirías a las personas para que cambien su realidad? Bien ¿cómo se crea la realidad? Consciente o inconscientemente es es simple cuando tú te planteas vivir una vida determinada y hacer una cosa determinada y te alimentas con esa tres con esa triada tanto lo que come lo que respira sobre todo las impresiones que recibes son de alta calidad y tú te mueves dentro de la conciencia entonces lo que vas a crear lo vas a decidir tú tú eres el que va a decidir qué quieres crear y da igual lo que te digan tú sigue pensando en lo que tú quieres crear esto es como cuando tienes que poner una cuando tienes una pared que está pintada de un color y quieres poner un color nuevo tendrás que darle más fuerza tendrás que darle más capa pero al final anularás anularás lo antiguo y te quedarás con lo nuevo te creará una nueva realidad en la que estarás existiendo pero siempre desde el modo consciente porque si no hay algo que se llama un piloto automático que es donde entraría la astrología realmente que lo que hace es generar automáticamente la realidad que se planteó para ti pero siendo inconsciente entonces cuando ya eres consciente es cuando tú puedes crear tu propia realidad creo que con eso están contestadas las dos preguntas bien vamos a continuar con Lilo Lasso desde Chile nos pregunta ¿por qué si nuestro cuerpo sabe funcionar por sí solo el miedo lo detiene por ejemplo para nadar a mí me da mucho miedo no sentir el fondo de la piscina o la playa me aterra gracias vale eso es simplemente una cárcel mental y una cárcel mental se supera con conciencia si comprendieras que dentro de tu patrón básico de conducta tu piloto automático está el tener miedo a las profundidades entonces dejarías de tener miedo a las profundidades porque serías consciente de que es algo que se te está implantando no es algo natural tuyo el ser nunca puede desaparecer nunca puede morir la unidad de carbón no se puede desconectar pero como ser nunca podrías morir con lo cual no tienes que tener miedo a algo sobre todo por implantación pon tu conciencia por delante y comprueba que no hay ningún riesgo ni peligro en nadar en una piscina por mucha profundidad que tengas hacia abajo porque siempre vas a tener la posibilidad de irte hacia un lateral y agarrarte a un filo toda esa cárcel mental que te creaste probablemente venga de alguna situación cuando eras pequeño que a lo mejor has bloqueado tú mismo y que y que simplemente ahora actúas de forma instintiva porque el centro instintivo lo ejecuta así pero tienes que llegar a comprender que solo es un funcionamiento en piloto automático solo es una programación que recibiste en un momento determinado ¿cómo se cura ese miedo? pues afrontando la peor de tus pesadillas es decir no te vayas a nadar a la piscina vete a nadar al mar y siente la profundidad del mar y entonces si eres capaz de hacer eso habrás vencido el miedo y podrás nadar en una piscina tranquilamente no te estoy diciendo que te vayas a hacerlo a lo loco te estoy diciendo que pongas conciencia primero que te des cuenta perfectamente de que ese sentimiento de miedo que estás sintiendo no eres tú realmente porque el ser no puede sentir miedo y a partir de ahí que empieces a ejecutar una serie de actos que te lleven a salir de esa cárcel mental que tú mismo te creaste bien vamos a continuar antes vamos a hacer un pequeño recordatorio si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños consejos muy fáciles de hacer pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en youtube también puedes hacer un comentario positivo del mismo de esta forma nos ayudas también y colaboras con Mindalia consigues que estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo por otro lado te animamos a que te suscribas al canal de youtube de Mindalia Televisión si no lo has hecho aún este es un gesto pequeño pero sencillo y a la vez una gran colaboración para todos nosotros seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Francisco vamos a continuar con José Araya desde Chile nos pregunta varias cosas nos dice ¿existe el libre albedrío o somos potenciadores de los actos que acontecen? y por otro lado ¿quiénes son los arcontes? vamos a ver ¿existe el libre albedrío? sí pero no tal y como nos lo han explicado existe el libre albedrío porque nosotros tenemos la posibilidad de elegir nuestro libre albedrío consiste en poder elegir si queremos seguir soportando lo que estamos soportando o si queremos salir de ello nos han hecho pensar que no hay libre albedrío nos hacen pensar que nuestra voluntad está totalmente coartada pero es falso por otro lado nos han hablado de los arcontes bien los arcontes son entidades que solo se encargan de coger la energía que nosotros transmitimos desde la pineal y crear automáticamente la realidad pero los arcontes son neutros es decir se van a regir solo y exclusivamente por lo que nosotros pensemos si nosotros pensamos que vivimos en una cárcel y que todo va mal los arcontes van a crear una cárcel para nosotros y todo nos va a ir mal si nosotros pensamos que vivimos en el paraíso los arcontes van a crear el paraíso que nosotros pensamos es decir no existen tal arcontes como castigadores o que nos tienen encerrados o que nos tienen en una cárcel o que son maltratadores no existen tal cual existen entidades creadas en su momento para hacer que las realidades se crearan con el material con la energía que nosotros le aportemos bien vamos a continuar nos pregunta Oscar Gavidia que nos puedes decir sobre el pecado y el infierno saludos bueno el pecado es la forma más simple que hay de meternos en la culpa hay que diferenciar claramente entre pecado y lo que son leyes si nos vamos directamente a la ley natural solo hay un pecado y es robar y os voy a explicar por qué porque cuando estamos matando a un ser humano estamos robándole la vida cuando estamos violando a un niño o estamos violando a una mujer le estamos robando la inocencia y cuando estamos apropiándonos de lo que no es nuestro estamos robando la materialidad o le estamos robando materia a otro ser humano ese es el único pecado real que podríamos cometer el resto son leyes religiosas son leyes que pusieron las religiones para hacernos sentir culpa porque sintiendo culpa se alimentan a estas entidades negativas estas entidades mentales negativas que necesitan ese alimento el miedo y la culpa como ya dije son su alimento favorito y por eso no lo crean a nosotros bien vamos a continuar con Juan Carlos Valderrama desde Bolivia nos dice en las actuales condiciones hacia dónde va la humanidad a su liberación o a la mayor dominación y esclavitud buena pregunta veréis ahora mismo hay dos líneas de tiempo hay dos líneas de tiempo que se están separando y nosotros tenemos el poder de elegir en qué línea de tiempo queremos estar como he dicho antes ese es nuestro libre albedrío el derecho a poder elegir entonces una línea de tiempo es la línea de tiempo 33 en la que ahora mismo estamos y que lleva a la humanidad a una destrucción y a una esclavitud previa la otra línea de tiempo es la línea de tiempo 42 lo que hace la línea de tiempo 42 es llevarnos a una nueva realidad a una nueva matrix donde la humanidad es libre donde la humanidad no tiene fronteras donde la humanidad funciona como un único planeta donde todos los seres humanos tienen perfectamente cubiertas todas sus necesidades y nadie tiene ninguna falta donde toda la energía son gratuitas y libres para todos los seres humanos donde cualquier cosa o cualquier gobierno realmente velará por su pueblo y por los seres humanos y donde todos los demonios habrán desaparecido de este plano físico de existencia así que es elegir vamos a continuar con Camilo Torres desde Colombia nos dice ¿qué opinión le merece a usted la cosmovisión andina? bueno la cosmovisión andina viene de 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 Enki viene de uno de los de los formateras perdón de los Anonaki que vinieron al planeta si se puede decir que hay múltiples razas Anonaki que llegaron al planeta Enki se encargó de de ir a Sudamérica y llevar un conocimiento que en gran parte era liberador realmente y que fue utilizado sobre todo por los mayas pero por otras culturas también con otros nombres para digamos para liberarlos de la cárcel mental en la que existimos estamos hablando por ejemplo del calendario de las trece lunas que se entregó a los a los mayas y que es un calendario que nos saca del tiempo lineal en el que en el que existimos o en el que no hacen pensar que existimos con el hechizo que se hace en un momento determinado a la humanidad y que es prolongado y prolongado a través de los relojes a través del calendario gregoriano etcétera entonces todas estas entidades que no eran del planeta y que vinieron de fuera quedaron como dioses para todos los pueblos de tanto Sudamérica como Norteamérica como otras partes del mundo fíjate por ejemplo hoy estoy viendo imágenes de pirámides en la Antártida claramente y con mucha más antigüedad de las pirámides de Egipto eso quiere decirnos algo una de dos o las pirámides de Egipto son mucho más antiguas de lo que nos contaron que van por ahí los tiros también pero otra es que hubo muchos pueblos a lo largo de todo el planeta conectado por el mismo tipo de civilización por el mismo tipo de cultura cuando sin embargo se supone que no había ningún medio que pudiera cruzar el mar y mucho menos volar sin embargo por ejemplo tenemos en culturas como la hindú tenemos que hablan de los binamas que son naves que volaban y que los dioses utilizaban con esto lo que quiero explicar es que lo que para nosotros eran dioses o lo que para esa cultura eran dioses para los que entienden un poco la 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 cuestión de los ovnis en el planeta es más bien apariciones de extraterrestres que claro al tener ese ese conocimiento y esa tecnología tan superior a la nuestra nos hacen pensar que son dioses pero realmente no no eran dioses eran seres extraterrestres muy avanzados que que fueron adoptados como dioses y en todas las comogonías de todos los países de este planeta han existido una una cosa importante que tenían los pueblos indígenas de sudamérica y de norteamérica es que eran hiperbóreos hiperbóreos quiere decir que están conectados con el universo directamente y que estaban conectados con la naturaleza directamente por eso cuando se hace el pacto con esta entidad Baphomet lo primero que se hace es ir a esos países o sea se cruza el océano atlántico y se acaba yendo a sudamérica para acabar con todos los restos de esas culturas que eran muy avanzadas también porque tenían conexión directa como ya tenía una avanzada un avanzado conocimiento y todo eso tenía que ser destruido para que el único conocimiento que funcionara sobre el planeta fuera el conocimiento de esa cábala que esta entidad y su esbirro han propagado desde entonces Bien vamos a ir con las dos últimas preguntas de la noche la primera bueno más de un usuario nos ha preguntado pero en particular Kikin Ramón nos dice ¿qué libros nos recomienda de los cuales nos permitirán crecer en conciencia y salir de este sistema del cual estamos sometidos? Bien yo recomendaría más que libros os recomendaría un blog un blog en particular se llama detrás de lo aparente punto blogspot punto com punto es ¿vale? detrás de lo aparente punto blogspot punto com o punto es ahí vais a tener mucha 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 información sobre todo lo necesario para poder salir de esta matrix bien vamos a seguir un momentito vamos a seguir con Sergio Aguilar nos pregunta desde México el actual sionismo es lo que era antiguamente el gran sanedrín correcto fueron los que se cargaron los que mataron o supuestamente mataron a José Jesucristo y son los que después crearon la falsa religión cristiana haciéndonos pensar que había habido un cambio pero seguían ellos tomando el control y son los que hoy por hoy tienen el control del planeta totalmente desde Hollywood medios de comunicación gobiernos de países multinacionales todo está en sus manos realmente hoy por hoy así que sí el sanedrín son los sionistas y bien vamos ya con la última pregunta de la noche nos pregunta Sergio Aguilar desde México ¿qué papel realizó Jesús de Nazaret? ¿quedó su energía en el planeta? Completamente es más cumplió sus dos sus dos misiones Jesús vino a cumplir una misión primaria que era demostrarnos que el amor era lo más poderoso que podía haber por lo cual creó un pacto con un con su discípulo más amado que era Judas fijaros cómo puede cambiar la historia también recomiendo que hagáis revisionismo histórico os daréis cuenta de muchas cosas su discípulo más amado era Judas y con el pacto que lo entregara y realizara el acto de amor más importante que se pueda hacer porque el acto de amor más importante no fue el que hizo Jesús sino que fue el que hizo Judas cuando entregó a su maestro porque su maestro se lo había pedido aún sabiendo que iba a ser denostado por los hilos de los siglos en este planeta creo que ha habido una segunda parte de la pregunta si nos comentaba quedó su energía en el planeta eso es quedó su energía perfectamente en el planeta porque la segunda misión era la misión del demiurgo y era la misión del auto perdón José Jesús Cristo cumplió perfectamente su misión y lo único que ocurrió bueno ahí en nada lo que hizo fue romper el pacto de Baphomet con los sionistas ese pacto cuando supuestamente Jesús que no murió en la cruz sino que fue bajado antes de que muriera por una serie de circunstancias que en su momento si queréis os puedo explicar pero su misión era romper el pacto que Baphomet había hecho con los sionistas y lo rompió de ahí que los sionistas en el año 40 después de Jesús hicieran un nuevo pacto con Baphomet a través del cual se rompe con la figura de Jesús y se crea la figura de la Virgen esas apariciones en Mariana que hay por todo el mundo no son ni más ni menos que un gran trabajo creado por Baphomet a través de hologramas para hacer pensar a la humanidad de que la Virgen María se presenta y nos da mensaje pero si analizáis todos los mensajes siempre son iguales siempre son crear aquí una iglesia van a ocurrir cosas catastróficas en el mundo comprender que la misión real de las profecías es crear algo que nosotros pensemos que va a ocurrir y como todas las profecías o la gran mayoría de las profecías son negativas lo que hacen es lo que hoy por hoy hacen los medios de comunicación solo que como entonces no había medio de comunicación se escribía una profecía y se dejaba ahí para que la gente se le fuera grabando en la cabeza en la mente y al final acabaran creándola ¿vale? entonces la energía de Jesús quedó sobre el planeta perfectamente pero los sionistas se encargaron de taparlo de tal forma que ellos siguen teniendo el control dos mil años después bien pues vamos a dar por finalizada la conferencia de hoy con Francisco muchas gracias por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo numerosos países que han participado pues estoy viendo aquí como Colombia Marruecos México Perú Chile República Dominicana Suecia Argentina Francia Venezuela España Ecuador Guatemala Bolivia muchísimos países a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindala en directo muchas gracias gracias por vuestra importante participación recordaros también que esta conferencia podéis verla de nuevo y en diferido en www.mindaletelevision.com no olvidéis compartirla también en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto para que Francisco se pueda despedir de todos nosotros Francisco bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia a todos y recordar eso recordar que el futuro pertenece a vosotros nos pertenece a nosotros y que simplemente comprendiendo que nosotros somos los creadores de la realidad podremos cambiarlo y nada más bien pues muchas gracias Francisco vamos a hacer a cerrar esta conferencia recordaros en mindaletelevision.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de mindalia.com y mindaliatelevision.com para informarte de novedades programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG mindalia.com si es así como lo deseas recordaros también que podéis colaborar como nosotros suscribiéndoos al canal de mindalia en youtube un pequeño gesto para vosotros pero una gran colaboración para mindalia para finalizar a todos los que hacéis posible mindalia de nuevo muchas gracias y hasta la próxima conexión en directo de mindalia gracias